Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Crusader Kings 2, soy Fox Mundi Antes que nada, quiero agradeceros a los que estáis apoyando el canal, que me dejáis comentarios en los capítulos Y nada, que si os gustan, que los compartáis, yo os animo y que le deis like Y nada, que comentéis lo que queráis, lo que más os guste de la serie Algunos me habéis dejado consejos Bueno, que van muy bien, la verdad Vamos a seguir Mira, como un comentario me decía Vamos a intentar Justamente, era el Hans del futuro Gracias Soy muy fan de Dragon Ball Así que nada Me decías que uniera Que me quedaran, de hecho, los condados de mi ducado capital Y es verdad Y de hecho, en el último capítulo Nada más acabar, pensé Debería tener mis propios condados o varonías En esta zona, creo que es esta zona Sí Incluso algunos más Igual por aquí Sí A ver Sí Igual, incluso Dos ducados O por aquí A ver si heredamos esta parte Pues Es lo que vamos a hacer Y también Me decías de Dejar como frontera El rey oeste El Danubio Y Sí, sí Toda la zona Además Si viene algún ejército Por aquí Van a tener Bueno Les va a ser Un problema Atacarnos Si tenemos un ejército A los otro lado Y Y ahora No sé qué más Ah, sí Lo de los El consejo Bueno, sí Lo de Esta gente tiene Me es leal Pero tiene algún 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 Hoy estoy Espeso, eh Al Algún favor que dar Algún A ver Al conde Valduinio Calipolis Y A este Mira Este de Calipolis Me parece No No podemos encarcelarlo Habíamos tenido La opción Me parece De encarcelarlo Eh No sé cómo Nos lo podíamos quitar De encima A ver Con dados Esto va a ser Se lo encarcelamos No Y este La putada Es que estos dos Me son muy leales Eh No sé si hacer una reclamación Con el Con el canciller Vamos a probarlo Y Y bueno También dejé la pregunta De A ver si Atacábamos A este Podríamos Declarle una guerra Una guerra Santa Vamos a hacerlo Vamos a probar Espero que Que no se les unan Demasiados Y A ver Cómo vamos Podemos acumular Un poco más Así Llegamos hasta 7000 El ascenso De los chiítas Vale Venga Vamos aquí Este Vale Hemos convertido Tebas Perfecto Vamos a A seguir por aquí Por la La de Vale Presentamos El alegato Por el condado De Calipolis Perfecto Ahora no nos pueden decir nada Que no se rebele Vale Genial Oye Ah mira Esto Pensaba que no Que no era nuestro Vale Perfecto Vamos a ir subiendo Por aquí también Los muros Podríamos hacer Alguna Baranía Y vamos a dar Algún condado Que tengamos Por aquí Por aquí Suelto Vale Vamos a poner De consejero Mira Como aquellos dos Tenían Favores Que dar Al con de Calipolis Le hemos hecho Un favor Y Se lo hemos quitado Vale Duque Tesalónica Vamos a ver Que podemos cambiar Aquí Ehm 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 Creo que Primero vamos a A quitarle Poder a los Consejeros Ehm Ehm Venga Encarcelamiento Según el crece Veo que Manuel Podría aprovechar Un poco de guía En algunas de mis áreas De experiencia Requería Trabajo duro Y no siempre Será Apreciado Pero esta es Mi posibilidad De hacer un sacrificio Por Manuel Vale Ehm Vamos El merece Grandeza Por ella Perdería Alegre Pero conseguiría Ambicioso Aquí Perdería Ah no Aquí ganaría Excesado Y aplicado No Y aquí Paciente Pero aquí Perdemos Bastante Me gusta Más este Venga A ver Cómo va Esto Tenemos que ganar Perfecto Muy bien Vamos Consiguiendo Más poder Quitamos Poder Al consejo La cruzada De los niños Nos ha informado Que un niño Cuyawi Cuyawi ¿Qué es esto? Polaco Ha tenido Una visión Del Espíritu Santo Que le impulsa A tomar las armas A unir A los verdaderos Creyentes de Cristo Y lanzar una cruzada Contra los infieles Que profanan El terreno Sagrado de Jerusalén El niño Ahora ha unido Muchos seguidores Entre el campesinado Y se ha lanzado A un gran viaje Para llegar a Tierra Santa Afirmando que el mismo mar Se abrirá a su paso O sea Van a palmar Un montón de niños Vale Tu fiel perro De cazas De confianza Dio finalmente Su último aliento Mucho te ha servido Ya que el primero Lo te he visto Como un cachorro Pero ahora es el momento De enterrar A tu viejo amigo Vale En el jardín del castillo Vale A ver Teníamos A un hijo Este ¿Cómo le va a este? No está mal tampoco De En giga estatal Está muy bien Lo digo por si Por si la palma este Por si acaso Tenemos ahí A un buen Hijo duque Vale Va Declaramos Oh ¿Ya están atacando? La Me cago en la leche Se han adelantado Guerra de vasallaje Me cago en la leche Vamos a declararles La La Al menos Por ávidos Al menos Por ávidos Sí Venga Levantamos Levas Y Vamos a juntar aquí Muy bien Vale Este niño El joven Gaucher Nunca deja de comer Siempre se queda más tiempo Que nadie en la mesa Él debería salir más Y hablar con la gente Vale Tenemos aquí Buenos comandantes Perfecto Oye Venga Esperamos Recientemente Recientemente He notado El lastimoso estado De mi hijo Príncipe Pons Acaba de Informarme Que a causa De su dolor Y fatiga Es un caso De grip Perdona Por el corte Es que Me han llamado Han llamado A la puerta No sé Que iba diciendo Bueno Seguimos aquí Con Con la cruzada Esta Bueno Cruzada La santa Venga A ver Es un leve golpe A la puerta Una pequeña figura Soma Por el hueco De la puerta La recuerdas Como uno De los artesanos A los que financiaste Un taller Hace un par de años Vergonzosamente Te dice Que la empresa No salió exactamente Como se planeó Y ahora están En bancarrata Sin nada Que mostrar Vaya Por Dios Pues nada Bueno A ver Si Por cierto Teníamos que dar Tenemos demasiados Condados Vamos a crear Aquí un conde A ver Un hijo Si Podríamos darle Heredero Heredero de la varanía De Namur Namur ¿Dónde está eso? A ver Una Bueno ¿Varanía de Namur? Coño Esto es tan flandes Bueno Sí Vamos a darle A mi hijo ¿Era este? Sí Vamos a darle El condado De Simón Vale Muy bien Y deberíamos casarlo Bueno Que se case Que se case El solito No sé Tenemos aquí Hijos Bueno El duque Duque Hugo La llama purificadora De Barcelona Vale Cágate Venga Seguimos aquí Por ávidos Vale Bueno Parece que Raúl Va Va a ganarles A estos Así que Antes de que Antes de que Ganen Tenemos que quitarles Esto A ver si lo conseguimos A ver ¿Qué le pasa al niño este? No Pesado Vale Hemos logrado Hacer un amigo Eh No sé si Puedo asaltar esto No Vaya Qué putada Podemos obligarlo Pues no sé Qué va a pasar Ahora si Si forman parte De ellos Han descubierto A tu capellán El obispo Gauchel Eh Metiendo Dine Metiendo Dinero Por varios favores Religiosos Muy mal Eh Pero como es bueno Un santo en el cielo Pero porque es buen capellán Y está ahí Convertiendo a los A los griegos Que si no Uy Estamos enfermos Vale Un niño Se ha hecho mayor Muy bien Veinte Veinte de diplomacia Perfecto Oye Al joven Manuel Parece que le encantaría ordenar y contar las cosas Sobre todo las monedas Anda que no chaval Las monedas Eligente Quisquilloso Avaricioso Me cago en la leche Nada No hemos podido Pues Vaya putada Eh Por no Por no haber hecho Caso a mi instinto Antes Nos han quitado esta parte Y ahora Aum es Es más fuerte Eh No vamos a tardar en En Intentar Quitarle algo Porque cada vez Se está haciendo más fuerte Eh Vamos a gastar dinero aquí Vamos a subir A ver Es que podemos subir Esto Venga Campo de enseñamiento Aquí en Constantinopla Venga Los cuarteles Ambición Venga Ah Nos ha salido mal Mira Estos Se me han revelado Nos podemos casar Con la princesa De Inglaterra Mi prisionero El varón León De Vale Tenemos aquí Un prisionero No No había dado cuenta Venga Lo devolvemos A su sitio A Este Vamos a hacer lo mismo Con el Con aquel Vamos a ponerlo aquí Vale A ver Con rara Margemonio Vale Ya han dicho Que sí Vale Este hijo Vamos a casarlo Primero Con A que tenemos Por aquí Condesa De Atenas Con la Condesa De Atenas Y así Luego poder darle Un ducado ¿No? Estaría bien Igual A Que es ortodoxo ¿Qué es la ley Equitativa? Esto es nuevo ¿No? Exigir que Condesa Instaure la ley De sucesión Equitativa Ella podría negarse ¿Qué es esto De la ley Equitativa? Si alguno Lo sabe Me lo Me lo dejáis En un comentario Me parece que No lo había visto Nunca Eso A ver Que tenemos aquí Al obispo Pues Hay que hay más Por aquí Reina de Que línea Nada Princesas Princesa Del Sacro Imperio Vale Vamos a ver ¿Dónde está La línea Si sale bien Vale Esta niña Es la misma ¿No? Ah sí Es su hija La heredera ¿No? O al menos La heredera De este Ya sabéis que El Sacro Imperio Es por elección Tiene la herencia Por elección O sea Escogerán A A A quien Les parezca Mejor Pero bueno ¿Por qué no? Ya Si Si lo consiguiéramos Sería Bastante bueno Tener como aliado Al Sacro Imperio Eh A ver ¿Qué pasa aquí Con estos? Guerra contra la tiranía No me estaría bien Que se dividiera Esto La enjollada A ver ¿Qué pasa con estos? Estos Estos siguen en En guerra Con Guerra Santa Vale Están haciendo aquí Guerras Santas Y por esto también Pero creo que No les está saliendo Demasiado bien Según el canciller Los campesinos De Doros Totuman Comenzaron una tradición Encantadora Muy bien Pues Que hagan Lo que quieran Oye Eh Santo en el cielo A ver si Podemos quitarle El título Costas de Acaya Has conseguido Fin del pasaje Bla 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 Cruzada de los niños Vale Mi esposa está embarazada El improvisado ejército De Dobromir Ha llegado a Constantinopla Como si la procesión De campesinos sucios Y criochillones No hubiese causado Ya bastantes problemas Su insólito líder Me ha pedido audiencia Afirmando que debo Proporcionar Suministros Y alojamientos A sus guerreros santos A ver niño Que tienes 10 años ¿Qué haces? Vete a tu casa Vete a jugar Con tus amigos Eh ¿Qué haces? Eh Tus palabras Me han conmovido Te apoyaré Te apoyaré ¿Con qué? Tomad algo de comida Y marcha Me temo Que no nos sobra La comida Eh Opinión de Dobromir Acerca Creio en mí Apoya cruzada Apoya cruzada A ver Que nos vamos a meter aquí En una cruzada A que no A que no O si Nos fue bastante bien Eh En el pasado Venga vamos a apoyarlos Venga vamos a apoyarlos A ver que tal les sale Venga niños Vale Vale A ver A ver Que más condados tenemos Así que nos podamos quitar Este de aquí Ha forjado una alianza Con el dux Bueno mira el dux eh Tenemos una opinión bastante buena ¿Cómo le van las cosas por aquí? Bueno Hoy he perdido uno de mis amigos más antiguos por mi codicia Bueno bueno mira 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 Creta Por aquí Muy bien Le ha quitado Le ha quitado Bastante Hegemonía A Venecia Aquí en esta zona del Del Mediterráneo Así que muy bien Muy bien Venga que sigan así Oye Sigan así Vale Esta niña Condesa la tenemos No sé si concertaron Un marimonio Con uno de mis hijos O bueno nos esperamos a que sean mayores Y ya Y ya veremos que pasa A ver El rey vulgaro Está en guerra con Excomunión con los templarios Vale no podemos aún Es que esperar ¿Cuánto? Cuatro años Bueno Mira deberíamos aprovechar Que estos Tiene Este Tiene bastante mala opinión Con sus vasallos Y bueno Con algunos Pero tiene que ir A vueltas O sea que Sería bien Una Grasanta Esto estaría bien Conseguiríamos Rodas Vale Me gusta Me gusta ¿Qué más? Verasanta por ávidos Por esto Tampoco estaría nada mal Venga Vamos a por esto De hecho Aquí van a tener Poco Poco ejército Así que Perfecto Perfecto Venga Nos tiramos A por Espera Esto Venga Espero que no se desunan Muchos Está aumentando su territorio Por aquí También Hay que Hay que pararlos Venga Levantamos Levas Y Vaya No, no, no No sé si podemos Aquí tenemos barcos Vamos a coger barcos Para Para sacar a estos mil De aquí Juntamos todo esto Aquí Este ejército Aquí Tesalia Nos lo vamos a quitar Cuando ya tengamos Algún territorio Por aquí Vale Vale, por si acaso Lo devolvemos Vale, vamos a atacar Primero a este Vale, ha nacido una niña Vamos a ponerle Joana Ah, dos gemelos Venga Joana Y Joan Venga Jeje Venga, muy bien Eh, siguiendo la reacción Joana, mi esposa Fue Recibida de la iglesia Y sabe recuperarse Muy bien El embarazo Venga Nos ponemos Aquí Al final No ha hecho falta Los barcos Así que los vamos a devolver Vale, no queda ninguno Vale, tenemos todo el ejército aquí Los niños en Nicea Pese a todas las adversidades Y muchos intentos Para socavar su liderazgo Inspirado Por los cielos Dobromir Ha logrado De llevar su ejército Hasta Nicea Ahora que los cruceos Tenían terras Ante al alcance de la mano Su resolución Se había reforzado Dobromir Me escribió Para agradecerme El continuo apoyo Durante la campaña Y pidiéndome Toda la ayuda Que pueda proporcionarles Para imponerse Sobre los infieles Con mi ayuda Y la bendición de Dios Dobromir Está seguro De la victoria Contra los abominables Paganos Vale Nos uniremos A la batalla No Lo único que puedo ofrecer Son mis oraciones Más sinceras Me temo que no puedo ayudar Así Adivinaré más recursos Para ayudaros En la lucha Modo de impuesto nacional Menos 10% O sea Que igual no sale más a cuenta Ayudarlos Venga Los ayudaremos Llegado el momento Vamos a dividir Aquí el ejército Vale Voy a poner buenos comandantes Y aquí También Vaya Pedazo de ejército A ver si Venga Vamos Vamos Nos vemos salvada Por los pelos Vamos a llamar aquí A los vasallos Por si acaso Esto lo revolvemos Por si acaso Por si acaso Oye ¿Y estos quiénes son? Un huésped Hijos de puta Mierda Están 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 Masacrando Joder Con el puto huésped Este dos cojones Pues nada Quedaos aquí Coño Tío Tío Putos vikingos Asquerosos Estos No No son vikingos Son Mongoles ¿Qué son estos? Cartán Ni puta idea Vaya por Dios Aquí tampoco podemos caerlos Vaya mierda Te lo juro Vamos a darle caña a esto Me ha tocado Las pelotas Este huésped Tercer católico cruzado por Jerusalén Vale Vale chaval Creo que no deberíamos haberlo hecho eso Vamos a unir a estos Venga consejero Ponemos A mi hijo O a mi medio hermano Bueno Nos apoya casi todo el consejo Todo es inaudito Vale En un año Cambiamos la ley Vamos a saltar esta región Mira Vale Seguimos convirtiendo Vamos a acabar con este Con este huésped Que me están tocando Las pelotas Ahora se van Hijos de puta Encima tengo a los Vamos a quitar las levas De los vasallos Que son una mierda Y no me ayudan nada Y encima Me están Se están enfadando Aquí tenemos a los A los niños Ahora cuando acabemos con esto Seguiremos a ayudarles Unos matones armados Me atacaron Mientras investigaba Los romanos Del complot En Constantinopla A duras penas Pude escapar con vida Y ahora sufro graves heridas Joder chaval Vale Vale Estos se pueden casar Bueno El capítulo de hoy Igual es un poco más largo Menos mal Que tenemos Buenos comandantes Y un buen ejército Porque si no esto No hubiésemos durado Ni un segundo Como tenemos oro Y no quiero Podríamos coger Una orden militar Cogemos templarios Feutones Vamos a coger A los templarios A ver si A ver si A ver si A ver si son buenos A ver si son buenos Vaya por Dios Venga va a ver si A ver si llegan Vamos Hostia puta De verdad Estoy Estoy sudando Ya os aviso El dux La ha palmado Vamos a poner este Vamos a unir a los ejércitos Timo una enfermedad Si es que De verdad Es que no Mira Está al cien por cien Oye Chao Venga 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 Y ahora A por estos Vale Tenemos aquí Vamos a ver Todo esto Pues Menos mal De los templarios Oye Se ha ido a la mierda Mi hijo Este se ha ido a la puta mierda Totalmente Vale Aquí vamos a hacer lo que podamos Vamos a unirnos A la cruzada de los niños Tenemos ahí cuarenta mil Puede ser No Esto Esto va a salir mal Mal no Lo siguiente Están aquí los caballeros de Malta Venga Esta batalla es decisiva Nada Vaya mierda Nada Esto se va Se va al garete Vamos a devolver Vamos a quitarnos de aquí Vamos a devolver este ejército Que ya nos lo hemos cargado Suficiente A cruzada de los niños Enfrentados a la amenaza Concreta de un ejército Pagano A cruzada de los niños Se rompió en un millar De rodos llorosos Sin un liderazgo adecuado Equipo Soldados entrenados Dobromir No pudo resistir Con el enemigo A pesar de Conseguir guiar A sus seguidores Hasta tierra santa Su sueño De una jerusalén Cristiana No se hará realidad Los paganos Masacraron A todos los adultos Lo bastante necios Para seguirlo Y capturar a los niños Del ejército Vendiéndolos A todos como esclavos Bueno esto Fue historia Así que Ha salido como pasó Vamos a Cerrar las puertas Y este niño Según el canciller Bueno vamos a poner aquí A un conde A algún cortesano Que nos apoye bien Un hijo Este Vamos a casarlo Duquesa de Poitú Duquesa de Armenio Condesa de Atenas A ver Armenio Bueno Podríamos probar Aunque es ortodoxa Aún faltaría Que lo convirtieran Bueno da igual Vamos a A probar A ver si Sacamos algo bueno Y vamos a darle Vamos a darle Este educado Este es el educado De ¿Qué es esto? No podemos Ah lo tiene este Cabrón Eh Putada Bueno Pues vamos a crear Un par de De condes más A ver Heredero de la reina de Aragón No Un sobrino Vale Vamos a casarlo Con la condesa De Atenas Y Vamos a darle Esto Pues no se ha casado Bueno Que se case Con quien le de la gana Vale Vale Y esto Mira Se lo vamos a dar A A mi hijo También Se tiene un poco más de poder Aquí Y nada Gente Lo vamos a dejar Aquí Eh Ha habido un montón De cambios Aquí El ejército Se me ha ido A la mierda Con la Puñetera Cruzada De los niños Pero bueno Encima era una enfermedad Sola ¿Qué es esto? El tifus Que bien Que bien Que bien Oye Mira Eh Nada Nos recuperaremos De la Puta cruzada De los niños Y Y nada Y a ver Que pasa Con mi hijo Este Que lo está Perdiendo todo Es Un inepto Es Un inepto Así que Casi Prefiero Que Heredase Este También Lo ha perdido Todo Así que No sé Bueno Poco a poco Le iremos Quitando Al Aram Turco Territorios Eh No No me da Buenas pina Que tenga Tanto poder Lo bueno Es que Tiene aquí Una guerra Civil Así que Así que Nada Pues nada Gente Nos vemos En el próximo Capítulo Chao